¡Buenos días, Javi! ¡Ah, bien, bien! ¡Caben también! ¡Los niños! ¡Y Ximeno! ¡Siempre viven la verdad! ¡La verdad! ¡Hola, Ximeno! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Javi Nieves! ¡Buenos días, Mara Mate! ¡Hola, Ximeno! Pues hay un estudio que acaba de publicar la Epidemiology and Community Health, una revista prestigiosa de salud que yo, pues, leo casi todos los días, según como me pille, que dice que la amistad tiene muchísimos beneficios sobre la salud. Dice que, por ejemplo, te puede quitar del estrés, te sirve incluso para adelgazar. Bueno, todo el mundo habla muy bien de su amistad, de sus mejores amigos, y nosotros los niños venimos a criticar. A ver. ¿Qué es lo que no te gusta de tu mejor amigo? Bueno. Escupe, no se ducha mucho. Bueno. No se ducha. Se tira pedos. ¿Quién es tu mejor amigo, Pumba? ¡Josua! ¿El de Omaíta? ¡Josua! Que se crea más guapa que yo, porque se cree modelo. Nada, es tonterías de niños. ¿A ti qué te importa? Que a veces le digo en plan broma que soy más guay que ella, ¿no? Y se pone muy nerviosa. Que se enfade conmigo, porque discutimos a veces. ¿Sobre qué discutís? ¿Sobre el modelo de Estado? Sobre que cuando hacemos algo y no es culpa nuestra y es culpa del otro, empezamos a discutir. Que está cuando estamos en clase hablándome y siempre le digo que nos puede pillar la profesora en cualquier momento y siempre nos pilla. Pues que se enfade por nada, me haga daño, aunque ya haga que es en broma. Que se separe de mí. ¿Os habéis tomado un tiempo? Sí. ¿Lo estás pasando mal? Que la he hecho de menos. Que la cae en un diente. Por ejemplo, se burla de mí a veces, diciendo cosas malas. Eres muy malo, eres muy feo, eres muy tonto. ¿Y tú qué haces? Pues me chivo a la profe y después se lo digo a mi madre. Claro. Soy súper chivato. Soy súper chivato. ¿Te das cuenta? Autocrítica, es muy importante. O sea, las buenas relaciones hay malos momentos. ¡Buenos días, Javi y Mar! ¡Bien, bien! ¡Cadena, bien!